Señor, buenos días a todos esta mañana, que el Señor les bendiga, un domingo muy especial, un domingo maravilloso que podemos congregarnos, gracias al Señor que hemos podido llegar hasta este lugar, levantarnos y disfrutar de una hora extra que tuvimos. Así es que todas gracias al Señor por todas esas bendiciones que vienen, que nos rodean, que llenan nuestras vidas. Quiero iniciar esta mañana aquí leyendo en el libro de Daniel unas historias muy conocidas por todos, creo, historias desde pequeños, pero me interesan las últimas partes que especifica el rey aquí, en el Daniel en el capítulo 6 al versículo 26, dice De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Yo creo que ya conocemos esa historia de Daniel, pero las expresiones de este rey vemos cómo se expresa ante el Dios de Daniel y ese Dios de Daniel, el todopoderoso, el que es el que vive, dice, y permanece por los siglos y su reino no nunca será destruido. El que libra, el que hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, ese mismo Dios que él tuvo la oportunidad de ver con Daniel, la experiencia con Daniel, ese mismo Dios es el que ahora nosotros le servimos, es el mismo Dios el cual ahora nosotros nos rendimos ante su presencia, el que adoramos, el que cantamos, el que vemos que siempre quiere lo mejor para nosotros, que tiene un plan trazado para todas nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces no lo logramos conocer a plenitud todas esas bendiciones que el Señor tiene. También en el libro de Job, él expresa en el capítulo 42, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Qué hermoso poder expresar las palabras y decir, bueno, te habíamos escuchado, ¿verdad? El Dios de Daniel, el Dios que libró, el que abrió el mar, el Dios que hizo esto, el Dios que hizo lo otro. Te habíamos oído nada más. Pero qué bueno es cuando nosotros podemos experimentar una relación con nuestro Dios personal. Y no simplemente decir, bueno, te habíamos oído, ahora te conocemos. Te vemos a través de nuestras vidas lo maravilloso que ha sido para nosotros. Ese sería un objetivo como cristianos de poder perseguir, de poder experimentar esa bendición directamente de parte de nuestro Dios que Él está dispuesto, así como ayudó a Daniel, así como ayudó a Moisés o a otros hombres del ayer, también nos puede ayudar y tiene un plan trazado para nosotros, si tan solo le permitimos que Él obre a través de nuestras vidas. Como decía, bienvenidos a todos los que están acá, a los que vienen en camino, esperando que pues también vengan con bien. Bienvenidos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Iglesia Visión. Es un placer una vez más abrir nuestras puertas y compartir este hermoso tiempo en la presencia de nuestro Dios. Y sin lugar a duda vamos a continuar, vamos a darle gracias al Señor por este servicio a través de una nación. Una vez más, Padre, gracias porque esta mañana nos has traído con bien, porque podemos congregarnos, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, gracias porque tú estás con nosotros, porque nunca nos has dejado y nunca nos has desamparado. Señor, que podamos cada día buscar, anhelar, poder relacionarnos mejor contigo, sabiendo que ahora tenemos una entrada libre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros queremos aprovechar, Padre, para poder tener esa comunión que tú deseas que tengamos. Señor, aquí estamos, nuestra alma, aquí está nuestro ser, nuestras vidas, la rendimos delante de ti. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor, lo ponemos a tus pies y queremos esta mañana de nuestro corazón expresarte palabras, Señor, palabras de gratitud, decirte que eres bueno, que eres maravilloso, que eres todopoderoso, decirte muchas cosas, Señor. Prepara nuestros corazones y que mientras cantamos tu gloria, Señor, se pueda manifestar en la vida de cada uno, Señor, de los que estamos presentes, de aquellos que nos ven o nos estarán viendo más tarde, Señor, a través de los medios sociales. Señor, gracias porque tú no descuidas, sino que tú cuidas a cada uno y tú conoces, Señor, cuáles son nuestras peticiones y nuestras necesidades, Señor, y por eso confiadamente ahora podemos gozarnos y alegrarnos en ti, porque eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Señor, encomendamos este servicio en tus manos, Señor, de principio a fin, que tu palabra sea de bendición, de edificación, exhortación y consolación para nuestras vidas, que llene cualquier vacío que pueda haber y que asimismo, Señor, que cuando cantamos tu obra, Señor, también pueda manifestarse en nuestras vidas. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a cantar al Señor, vamos a glorificarle porque Él es bueno y como dice este canto, bueno, salabar al Señor, yo creo que ya lo conocemos, así que le voy a invitar a que cantemos al Señor. ¡Gracias! 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 Tu nombre de gloria habla y flor, por siempre fuerza alabarte Jesús, y gozame en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte Señor, tu nombre darte gloria, honra y honor, por siempre puedes alabarte Jesús, y gozame en tu poder. Puedes alabarte Señor, tu nombre darte gloria, honra y honor, por siempre puedes alabarte Jesús, y gozame en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu gloria. Bueno es alabarte Señor. Alabar,ríe, a ti, a ti, a ti, a ti, a lo que te a ti. Alabar, las donas, todas, pueblos, todos alabarle. Porque grande eres tú, 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 grande eres tú. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Alabad Jehová, los dones, todos, pueblos, todos, alabad Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Alabad Jehová, los dones, todos, pueblos, todos, alabad Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén 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 La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Seguimos cantando A nuestro Jehová es para siempre, aleluya, amén A nuestro Jehová es para siempre, aleluya, amén No es igual, su presencia es real Tengo yo que admirar de su fidelidad Su amor es real, es incondicional Sellado en la cruz, para la humanidad Dado por sangre yo sin merecerlo Fui de la maldición, redimido estoy Comprado por sangre yo sin merecerlo Fui de la maldición, redimido estoy Tengo un Dios sin igual, su presencia es real Tengo yo que admirar de su fidelidad Su amor es real, es incondicional Sellado en la cruz, para la humanidad Comprado por sangre yo sin merecerlo Fui de la maldición, redimido estoy Comprado por sangre yo sin merecerlo Fui de la maldición, redimido estoy Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, a Él sea la gloria Aleluya, aleluya, a Dios sea el honor Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, a Él sea la gloria Aleluya, aleluya, a Dios sea el honor A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra Padre gracias por tu amor sin condición A ti sea la gloria y la honra Por esta mañana, gracias por estar con Nosotros, gracias Señor por escudriñar Nuestros corazones, porque tú conoces lo Más íntimo de nuestros pensamientos Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias A ti damos el honor Señor esta mañana A ti damos la honra, a ti rendimos nuestra vida Te reconocemos Señor como el Todopoderoso Tú eres Señor la luz que ilumina Tú eres el pan que sustentas Que sacia la necesidad ¿A quién iremos Señor? Si solamente tú tienes esas palabras de vida eterna Y dice este canto Al Dios te abra Al Creador de vida Al Todopoderoso Que en majestad gobierna Al Dios del universo Al Creador de vida Al Creador de vida Al Todopoderoso Que en majestad gobierna Dice Dice Si el honor Sea la gloria Y la alabanza Solo hay Al Dios te abra Al Dios de las promesas Que reina con poder Y sabios son sus dichos Al Dios te abra Al Dios de las promesas Que reina con poder Y sabios son sus dichos Sea el honor Sea la gloria Y la alabanza Solo hay Solo hay Al Dios de las promesas Al Dios del universo Al Creador de vida Al Todopoderoso Que en majestad gobierna Al Dios del universo Al Creador de vida Al Todopoderoso Al Todopoderoso Que en majestad gobierna Sea el honor Sea la gloria Y la alabanza Y la alabanza Y la alabanza Solo a ti Solo a ti Elevaré Esta canción Diciéndome al oído Con su voz Dios de amor Dios de amor Y Dios Tu belleza ¿Quién la puede preparar? Tienes palabras Tienes palabras Para describir Tu corazón Señor Dios de Abraham Dios de las promesas Que reina con poder Y sabios son sus dichos Sea el honor Sea el honor Sea la gloria Y la alabanza Solo a él Y la alabanza Dios de Dios Solo a ti Elevaré Esta canción Diciéndote al oído Con su voz Dios de amor Dios de amor Y Dios Tu belleza ¿Quién la puede preparar? Tienes palabras Para describir Tu corazón Señor Señor Dios Solo a ti Elevaré Esta canción Diciéndote al oído Con su voz De amor Mi Dios Mi Dios Tu belleza ¿Quién la puede comparar? Tienes palabras Para describir Tu corazón Señor Mi Dios Mi Dios Solo a ti Elevaré Esta canción Diciéndote al oído Dulce voz Mi Dios Te amo Mi Dios Mi Dios Mi Dios Tu belleza ¿Quién la puede comparar? Tienes palabras Tienes palabras Para ver Vivir Tu corazón Señor Mi Dios Mi Dios Nadie conmigo Nadie conmigo Nadie conmigo Y nos rendimos Señor A ti Te necesitamos Te necesitamos Te necesitamos Señor Gracias Gracias Por consolarnos Y amarnos Recibe Señor Toda la gloria Y toda el amor En Cristo Jesús Amén Muy buenos días Como dijo la alabanza Dios sea toda la honra Y toda la gloria Amén Sean todos bienvenidos Mis hermanos Los que nos miran en las redes sociales Verdad Y los que están aquí presentes Que sean bienvenidos Iglesia Visión De Lockhart, Texas Eh Que bonito mis hermanos Es verdad Compartir dice Entre todos los hermanos Aquí reunidos Verdad Y es rico también Pues estar en la casa Verdad Con este frillito A veces Y no queremos venir Pero la Biblia nos exhorta La Biblia nos dice Que tenemos que reunirnos Dice Y estar todos juntos Dice en adoración Amén Eh Vamos a abrir nuestra Biblia Mis hermanos En el libro de Salmos Noventa y seis, siete y ocho Mis hermanos Eh Dice por aquí un párrafo A través dice De nuestras ofrendas Mis hermanos Nosotros adoramos Y le damos gracias a Dios ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando traemos una ofrenda Dice toda nuestra alabanza Y gratitud Es algo Que debemos expresarle Con nuestras palabras Con nuestras canciones Con nuestras actitudes Y también con nuestras ofrendas ¿Verdad? Ahorita ya le dimos Alabanza a Dios Es una ofrenda ¿Verdad? Estamos aquí presentes Dicen unos Con mucho sacrificio A Dios le gusta Dice el sacrificio Venir a alabar a Dios Es bonito Dice A Dios le honramos Cuando traemos ante él Los primeros frutos De nuestro trabajo Y esfuerzo Que él nos da Dice Dios es quien nos da Todo lo que necesitamos Todo proviene de él Y él merece Que le ofrendamos Algo Amén Son párrafos Mis hermanos Bien bonitos Que uno puede encontrar Pero vamos a leerlo Aquí en la Biblia En la Biblia En el libro de Salmos Noventa y seis Y los versículos Siete y ocho Lo tenemos aquí Número siete Dice Tributad a Jehová Oh familia De los pueblos Dad a Jehová La gloria Y el poder Dad a Jehová La honra Debido a su nombre Traed ofrendas Y venid A sus atrios ¿Verdad? Lo que les estaba diciendo Ahorita Que bonito Es reunirnos Aquí juntos ¿Verdad? Que bonito Es devolverle a él Cuando él nos da Algo a nosotros ¿Verdad? Porque todo proviene De él Mis hermanos Y a él le agrada Cuando nosotros De todo corazón Venimos Le voy a dar Para que Su ministerio Aquí la iglesia La iglesia visión Siga creciendo ¿Verdad? El pastor Siempre me textea Y dice que nos Miran tantas personas En línea Y todo Y también el grupo Que tenemos aquí Que gracias a ustedes Mis hermanos ¿Verdad? Con la contribución De todo esto Esto se hace posible Amén Un versículo Más mis hermanos En Salmos 133 1 En el libro De Salmos Y el versículo 133 1 Y dice así Mirad Cuán bueno Y cuán delicioso Es Habitar Los hermanos Juntos En armonía Juntos Dice aquí En armonía No solitos Ahí en la casa ¿Verdad? Y el Como el versículo Anterior que leímos Que bonito Darle a él Dice Y devolverle Lo que a él Le pertenece ¿Verdad? Como les dije La alabanza Comenzamos Alabando a Dios Que con la alabanza Que cantamos aquí También él anda Bailando A él le encanta Que le adoremos Y le alabemos ¿Verdad? Y Y nosotros Nos agradamos más Cuando nosotros Damos ¿Verdad? Y Dios dice Que él nos devuelve Lo que nosotros Damos Él dice que Él no se queda Con nada Así que No tengamos miedo Mis hermanos A ofrendar Y ayudar El ministerio Aquí en la tierra Y van a ver Cómo Algún día partimos ¿Verdad? Antes de que Él venga Pues a veces Muchos partimos Y han partido Mucho Y dice que Allá nos van a recibir Dice con muchos Aplausos Y todo Porque hay personas Mis hermanos Que ya murieron Y tal vez Por las ofrendas Que nosotros dimos Ellos recibieron Palabras Y están allá Y dice Ya van a estar Esperándote El día Que tú te mueras Dice Te van a hacer Te van a hacer Un caminito Ahí para lo que Vas pasando Se van a acordar De ti Por este hermanito Que viene aquí Y yo fui salvo ¿Verdad? Entonces son cositas Bonitas mis hermanos Que con un dólar Con cincuenta centavos Con mil dólares Mucho mejor Más le van a aplaudir Pero Dios Mis hermanos Estoy seguro Que Él no se queda Con nada Amén Vamos a ponernos De pie Mis hermanos Para orar Por las ofrendas Y los diezmos Señor Gracias te damos Padre Como dice tu palabra Que tú eres el dueño De todo Señor Aquí en el mundo Padre amado Tú te das cuenta De todo lo que Necesitamos aquí Señor Y tú nos ofreces Padre Y nos das Todas nuestras necesidades Así lo dice la Biblia Señor Que antes de nosotros Pedir Padre Tú ya conoces Las necesidades de nosotros Señor Te pedimos que bendigas Padre Este dinero Que vamos a depositar Aquí Señor Enfrente de tu altar Señor Aquí enfrente Aquí en la iglesia Señor Que lo bendigas Padre Y que sea para buen uso Señor Aquí en tu obra Como siempre lo decimos En el nombre de Jesús Padre Te pedimos que bendigas A todas estas familias Que van a depositar Señor Este dinero Que lo bendigas Señor Y también que bendigas Sus manos Padre Sus cuerpos Señor Para que sigan Trabajando Señor Y sigamos trabajando Aquí en tu obra En el nombre de Jesús Señor Te damos las gracias Amén Y Amén Mientras pasa Mis hermanos Vamos a dar los Anuncios La recomendación Mis hermanos Que nos sigan Como siempre Que compartamos En las redes sociales Como ustedes Ya saben Que en Instagram En YouTube Y en Facebook Y ahí pues nos vamos A dar cuenta Mis hermanos De todo lo que sucede Aquí en la iglesia Aquí en la iglesia Visión De Lockhart Texas Nos puede ver También en línea Como bclockhart.com Ahí se va a dar cuenta De todo lo que está sucediendo Aquí en la iglesia Mis hermanos Los estudios bíblicos Siguen Como siempre A las 7 de la noche Y es el poder De la imaginación Desbloqueando Tu capacidad De recibir A Dios Es nuevo Amén O sea Esos cabezones Nos quiere decir Este título Hay que desbloquearles El cerebro Dice aquí Para ver la capacidad Que Dios tiene Mis hermanos Hay clases Para niños Y jóvenes Como siempre A las 7 de la noche Los servicios Como siempre Es en inglés A las 9 de la mañana Y servicio En español A las 11 Los niños Ya se fueron Y creo que se fueron Hasta para afuera Porque ya miren Una que salió allá Sean todos Bienvenidos Mis hermanos Aquí Iglesia Visión De Lockhart Texas Con el pastor Jesús Luján Gracias Gracias Jesús Luján Bienvenidos Sean todos Amén Aquí estamos Para atrás Amén Dios me puso En mi corazón Un mensaje Mis hermanos Mucho Muy Muy tierno Para ustedes Amén Y al mismo tiempo Mucho Mucho Muy pesado Para que usted Se lo grabe Se lo lleve Para la casa Y primero que todo Que lo ponga En acción Amén Gloria a Dios Padre Santo Una vez más Te damos gracias Por tu palabra Mi Dios Abre nuestro entendimiento Nuestra mente Mi Dios Para recibir Lo que tú traes Para nosotros Padre En el nombre de Jesús Amén El mensaje de hoy Mis hermanos Se llama Para ganar Hay que morir Para ganar Hay que morir Morir a que Pastor Morir a las cosas Del mundo Morir a lo mundano Mis hermanos Y para ganar Que Para ganar La salvación Eso es lo que El Señor Quiere Amén Dice la palabra De Dios Que sin santidad Nadie va a poder Mirar su rostro Va a ser triste Mis hermanos Que lleguemos allá Y que digan Pues que pasó Con el pastor Gloria a Dios Se quedó Mis hermanos El Señor Quiere que toda Su creación Este con él Amén Me explico Hoy quiero que Abran su Biblia Mis hermanos En jueces 13 Versículo 1 13 1 Y yo quiero Que usted abra Su mente A toda su capacidad Que tenga Para poder recibir Lo que el Señor Tiene para ustedes Jueces 13 Versículo 1 Amén Gloria a Dios Y la palabra De Dios Dice en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Los hijos De Israel Volvieron a ser Lo malo Ante los ojos De Jehová Como lo que está Pasando ahorita Amén Que siempre andamos En la maldad Siempre andamos Pensando mal Siempre traemos Nuestro corazón En otra dirección Y Jehová Los entregó En mano De los filisteos Por 40 años Aleluya Mis hermanos 40 años En cautiverio 40 años Mis hermanos Por la desobediencia Hay que poner esto En claro Dios no castiga Amén Dios nunca Te va a castigar Dios es un Dios De misericordia Amén Pero nosotros mismos Nos metemos En los problemas Como se metió Estos varones Estamos hablando Del pueblo de Dios Mis hermanos Amén Estamos hablando Del pueblo de Dios Pero el pueblo de Dios El pueblo de Dios En su desobediencia Mis hermanos Se apartaron Del Señor Y como pasa Hoy en día Con muchas personas Se apartan Del Señor Por la desobediencia Amén Viviendo cosas Que no le agradan Al Señor El Señor Les mandó Un Un líder Les mandó El Señor Una persona Para que Lo rescatara Y el libro De jueces Nos enseña Mis hermanos Quien era Esa persona Alguien lo sabe Mis hermanos Quien era Esa persona Era Sansón Yo quiero Que usted vaya Para su casa Y lea Todo el libro De jueces Para que Se lo grave Era Sansón El Señor Les mandó Una persona Llamada Sansón Que traducido En hebreo Mis hermanos Es pequeño Sol Y el Señor Para nosotros Mis hermanos Hacemos pequeños Soles Que el Señor Quiere Que nosotros Trabajemos Para Él Toda persona Mis hermanos La creación Del Señor Que estamos Y que venimos A este mundo Mis hermanos Venimos Ponga atención A esto Con un propósito ¿Cuál es el propósito Tuyo? Sansón Mandó El Señor Mandó a Sansón Mis hermanos Con un propósito Que sacara A su pueblo Que eran Israel Del cautiverio Mis hermanos Que ellos Solo se metieron Allí Mis hermanos Por desobediencia Amén Por desobediencia Estaban allí Mis hermanos Presos Por 40 años Esclavizados Por 40 años Ellos estuvieron Clamando Por un libertador Estuvieron Clamando Por alguien Que los sacara Mis hermanos Pero el Señor A su tiempo Escuchó Su llanto Mis hermanos A su tiempo Escuchó Su lamento Amén La creación De Dios Mis hermanos Siempre está Clamando Al Señor Y quieren que el Señor Les responda Así en un 45 Mis hermanos El Señor Mire se llevó 40 años Para responderle A sus hijos A su pueblo Amado Que era el pueblo De Israel Los filisteos Los tenían Mis hermanos Esclavizados Los tenían Esclavizados Por 40 años Trabajando Mis hermanos Gratis Trabajando Nada más Por comida El pueblo De Dios Siempre ha sido Mis hermanos Un pueblo Malcriado Así como los que Estamos mirando Ahorita aquí En línea Por supuesto Un pueblo Malcriado Mis hermanos Que viven En desobediencia Es de la misma Manera Con nosotros Mimos Que vivimos En desobediencia Y luego Y luego decimos Señor Porque a mí Mira como me tienes Ya padre El cristiano Que vive en desobediencia Mis hermanos Hay consecuencias Por eso Por eso los hijos De Dios Volvieron a hacer Lo mismo Que habían hecho Antes No aprendieron Mis hermanos Y así está El cristiano De hoy No aprende Con las pruebas Que está pasando Mis hermanos No aprenden No es que el Señor Se olvide de ellos Es que los deja Que pasen Sus pruebas Porque no nos gusta Aprender Mis hermanos Y estamos Señor Mándame Ayuda Señor Compadécete De mí Señor Aquí el pueblo De Dios Estuvo clamando Mis hermanos Por 40 años Y el Señor Les mandó A Sansón Sansón fue Un hombre Malcriado Con el Señor Si tú te pones A leer la historia Mis hermanos Fue un hombre Malcriado El Señor Lo mandó Especialmente Para que liberara Sus hijos Para que liberara Al pueblo De Israel Mis hermanos Sansón Tuvo muchas caídas Como los cristianos De hoy en día Muchas caídas Pero el Señor Le tenía una misión Yo quiero que tú Te pongas a pensar Este día ¿Cuál es tu propósito De estar aquí En la tierra? ¿Cuál es tu misión Aquí en la tierra? ¿No te has puesto A pensar en eso? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu Tu dignidad? Que digas ¿Sabes qué? El Señor Me habló por algo Yo quiero Ahorita vamos a llegar Al punto Mis hermanos De los que ya Somos mayores de edad Que nomás sabremos aquí Pues nomás yo Amén Y que el Señor Ha usado personas Ya grandes de edad Cuando esa persona Se enseña Y reconoce Cuál es el plan De Dios Mis hermanos Tenemos que ponerlo En acción Salomón tenía Perdón Sansón tenía Un propósito Un llamado Para rescatar El pueblo De Dios Rescatar El pueblo De Dios De los filisteos Sansón era Hijo de un hombre Que se llamaba Manoá De la tribu De Dan Y su mujer Y su mujer Era estéril Y nunca había Tenido hijos Ponga atención A esto Mis hermanos Pero un día Se le apareció El Señor Mismo La Biblia dice Que el ángel Del Señor Pero como vamos A estar leyendo Vamos a mirar Que era el Señor Mismo Que fue Al rescate De su pueblo Ahí les va Por medio De Sansón La esposa De este varón De Manoá Era estéril No podía tener hijos Y el ángel Se le apareció Dice el versículo 5 Maico si lo tienes De jueces Dice Pues sea aquí Que concibirás Y darás a luz Un hijo Y navaja No pasará Sobre su cabeza Porque el niño Será nazareno O sea que va a estar Entregado a mí Nazareno a Dios Desde su nacimiento Y el Y el comenzará A salvar a quien Al pueblo de Israel De Mano de los Filusteos Si leemos La vida de Sansón Mis hermanos Era un hombre Tremendo Tremendo Que se salía Con la suya El Señor Lo había mandado Con un propósito Y un propósito A que rescatar El pueblo de Dios Eso es Algo Para pensar Nosotros Cuál es el propósito Que estoy yo Aquí en la tierra Con qué propósito Me tienes aquí Señor Más de los cristianos Que estamos aquí Que estamos oyendo La palabra de Dios Ya sabemos Del Señor Muchas veces El Señor Nos pone a nosotros En nuestra mente Mis hermanos Que rescatemos A nuestros hijos Que rescatemos A nuestros parientes Que rescatemos Porque no A nuestros padres El Señor Quiere Que tú uses El propósito Porque estás En este mundo Sansón Era un tremendo Mis hermanos Era un vago Un malcriado Con el Señor Pero aún Sin embargo El Señor Lo iba a usar Y vamos a poner Atención Mis hermanos Que el Señor Lo usó Y al último Los últimos Vamos a decir Las últimas horas Que tenía Él de vida Él fue aprendiendo Mis hermanos Cada derrota Que tenía Mis hermanos La estuvo viviendo Mis hermanos Pero cada derrota Que tenía Era porque Él se metía En problemas Así está El cristiano De hoy Y las personas De hoy Mis hermanos Nosotros mismos Nos metemos En problemas Me estoy Explicando Sansón Fue un hombre Malcriado Que le faltó Al Señor Pero el Señor Tenía un propósito Para él Amén Y aún sin embargo Mis hermanos De malcriado Que era Y tremendo Que era Con las personas Con las que estaba Ahí Aparece en el libro De los héroes De Hebreos 11 Él aparece Él aparece allí Mis hermanos Hebreos 11 32 Los héroes De la fe ¿Por qué Tenía la ¿Por qué Lo puso El Señor Allí? Porque Él acabó La obra Que el Señor Le había dado Deja decirte Esta mañana Mi hermano Mi hermana No importa Que tan malcriado O malcriadas Haigas sido tú El Señor Tiene un propósito Para nosotros ¿Me estoy explicando? Sansón Siempre Mis hermanos Siempre que Bueno Vámonos Un poquito Para atrás Sansón Tenía Sus enemigos Y los Filisteos Sabían Que no podían Con él Sabía Que era Un hombre Super dotado Mis hermanos Pero ¿Qué es Lo que hizo Sansón? Empezó A abusar De su fuerza Empezó A abusar Mis hermanos De los dones Que él Tenía Parece Que le estoy Hablando Aquí a alguien Y así Le pasa Al cristiano Cuando empieza A recibir Las bendiciones Cuando empieza A llenarse Mis hermanos De las cosas Mundanas Como este Varón Sansón Nos olvidamos De Dios Nos olvidamos Del propósito Que el Señor Tiene para Nosotros Toda persona Tiene un propósito Siempre Cuando En la palabra De Dios Mis hermanos En la Biblia Nos habla De una mujer Los filisteos Querían A fuerzas Hacerlo Caer Y sabían Esto Va para las mujeres Los filisteos Sabían Que el problema De Sansón Y la debilidad De él Eran las mujeres Y parece Que para todos Los hombres La debilidad Es la mujer ¿Verdad? Nos redetimos Cuando miramos Una falda Bueno Yo aunque me redita Ya no puedo Amén Ahí se lo dejo A los jóvenes Mis hermanos Pero A Sansón Las faldas Para él Era su 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 debilidad Su debilidad Y Y estos Los filisteos Ocuparon Una mujer Llamada Dalila Para que Los seduciera Dice la palabra De Dios Que era una mujer Hermosa No tan hermosas Como la que están Ahoritas aquí Mis hermanos Pero una mujer Que lo Lo emborrachaba Y Y le decía Enséñame Papito Chulo ¿Cuál es tu Tu debilidad? ¿Por qué tienes Tanta fuerza? A esta mujer Le habían ofrecido Un buen tajo De dinero Mis hermanos Para que Los seduciera Y lo que hacía Lo emborrachaba Amén Dice Yo quiero Por eso quiero Que lean El libro de jueces Amén Comienza desde El 14 Mis hermanos Son cuatro hojitas Nada más Y usted va a mirar Y pues este hombre A pesar de que Era un descarado Vamos a decirlo Tuvo un propósito Y cuando lo estés Leyendo Tú puedes decir ¿Cuál será el propósito En mi vida? Que el Señor Quiere conmigo ¿Me estoy explicando? Siempre que se Emborrachaba Esta señora Lo le decía Sansón Los filosteos Te vienen a matar Y dice la palabra La palabra de Dios Que se levantaba Y salía corriendo Los burlaba Les hacía la corrida Y otra vez Y llegaba otra vez En México Le decimos Querida Porque ya estaba Casado Mis hermanos Ya se había casado Con una hija De los filosteos Vamos a volver Un poquito Para atrás Sansón Tenía un llamado Del Señor Sansón Había venido Aquí Para libertar El pueblo De Dios Y lo que hizo Este bárbaro Mis hermanos Se hizo amigo De ellos Hizo parentela Con ellos Se casó Con una hija De los filisteos Se le había olvidado Lo que había venido Los papás Y el versículo Que leímos Ahorita El versículo 5 Le explicaron Cuál era El motivo Que había llegado Aquí Que iba a rescatar A los hijos Del Señor Al pueblo De Israel Pero se le olvidó Por causa De las faldas Amén Así hay muchas personas Hoy en día Hoy en día Muchas personas Se casan Nada más Para tener sexo Con la mujer Y a los tres meses Se divorcian Principalmente Los actores Que están allá En Hollywood Ahí donde se pasean Los demonios El Señor Tiene un propósito Para ti Este día Tiene un propósito ¿Cuál será? Yo quiero que tú Lo descubras ¿Cuál es el propósito? En el versículo 20 Mis hermanos Vamos a leerlo En el versículo 20 Cuando ya estaba Sansón Bien entonado De vuelta Ya lo tenía La señora En la cama Y lo ponía a dormir Lo emborrachaba Se llamaba Dalila Lo emborrachaba Y lo tenía Ya acostado En la cama Dice el versículo 20 Y le dijo Sansón Los filisteos Sobre ti Y luego Que despertó Del sueño Se dijo Esta vez Saldré Como las Y me Escaparé Ponga atención Lo que dice aquí Lo tiene aquí Maiko Y me Escaparé ¿Lo tenemos? Dice Pero Él No sabía Que Jehová Ya Se había Apartado De él Es duro Mis hermanos Cuando el Señor Se aparta De ti Es duro Mis hermanos Cuando el Señor Se aparta De ti Este varón Mis hermanos Se le olvidó Su propósito Porque había venido Al mundo Él no sabía La palabra de Dios Dice claramente Él No sabía Que el Señor Ya se había Apartado De él No te has Dado Tu cuenta Si algún Día El Señor Se apartado De ti Muchas veces Nuestros Pensamientos Nuestro corazón Pecaminoso Mis hermanos El Señor No tiene Otra alternativa Más que Apartarse De ti ¿Me explico? Cuidado Mis hermanos En jugar Con Dios Él dijo Como siempre Me escaparé Pero el Señor Ya se había Ido Él había sido Designado Mis hermanos Para rescatar El pueblo De Dios Y vamos a decir Como decimos En México Se le fue La onda Se le fue La onda Mis hermanos Y así Habíamos muchos Cristianos Mis hermanos Que recibimos Al Señor Aquí dice La hermana María Aquí está sentada Enfrente María 1 María 2 Dice Allá en mi país Hermano Las iglesias Se llenan Y esas mismas Personas Que están allá Se vienen Para acá Y se olvidan De Dios Yo conozco Muchas personas Mis hermanos Se les olvidó El motivo Por qué Vinieron A este país Me estoy explicando Mis hermanos Todos tenemos Un motivo Todos tenemos Una meta En la vida ¿Cuál será Tu meta Tu llamado Que tienes ¿Cuál es? Yo todavía Yo cuando me vine Para este país Mis hermanos Había Había muchas Cosas Que me querían Distraer Llevarme Para el lado Izquierdo Y decía Entre mí No Yo vine A hacer Fortuna A este país Pero Sin olvidarme De Dios Yo en mi vida Mis hermanos He puesto Al Señor Primero Primero Y tú Quieres Saber ¿Por qué El pastor Le va Así? Porque Pongo Al Señor Primero La palabra De Dios Busca Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todo Lo demás O será Añadido Y así Hay varias Personas Hoy en día Mis hermanos Empiezan Pensando Bueno Voy a pecar Un poquito Otra vez Este fin De semana Salen De aquí De la iglesia Hoy en la palabra De Dios Voy a pecar Un poquito Muchos mexicanos Dicen Voy a tirar Una canita Al aire Verdad Los que somos De México Mis hermanos Todos tenemos Un propósito Y tenemos Que saber Cuál es El propósito Como quiera Voy a tirar Una canita Al aire Y vengo Para atrás Así como Moisés Pero no saben Que el Señor Se retira El Señor Es santo Se dan Se dan cuenta Muy tarde Es duro Mis hermanos Apartarse Del Señor Muy duro Perdonen Que estoy hablando Un poco despacio Traigo mi garganta Poco Lastimada Del frío Es duro Apartarse Del Señor El mundo No te va a ofrecer Nada No nos va a llevar A ninguna parte Te va a llevar Al fracaso Te va a dejar El mismo sistema Tú mismo Allí patinando Nada más Y no puedes cruzar Tenemos que Saber Cuál es El llamado Que tenemos Cuál es El llamado Que tenemos Todos los que Estamos aquí Tenemos un llamado Es duro Ya cuando quieres Ya estás Penetrado De De pecado Penetrado De las cosas Del mundo Como decimos Como decimos En México Dime con quien Andas Y te diré Quien eres Amén Por eso es que Tenemos que escoger Las amistades Mire Sansón Se contaminó Con las hijas De los filisteos Se contaminó Se casó Con una de ellas Se hizo amigo Este sinvergüenza Cuando él tenía Un llamado Me estoy explicando Él tenía Un llamado Empezó a tener Relaciones Con las hijas De los filisteos Y llegó Al grado Mis hermanos Que se hizo amigo De ellos Cuando el señor Ey pues Que pasó Yo no te mandé A que te casaras Con esas mujeres Hasta el papá Cuando le dijo Consígueme A la hija De este señor Que está allí Le dijo Mi hijo Es de los filisteos Ella Dijo No le hace Consíguemela Y a este varón Le tenían miedo Porque daba órdenes Era un tremendo Estaba muy fuerte Mis hermanos Hasta los filisteos Le tenían miedo Todos han de saber Que con una quejada De un burro O un macho O lo que tú quieras Mató mil personas Imagina que clase De varón Era este Mil personas Filisteos Por supuesto Que lo miraban Dicía Ay respétenlo Pero este varón Se hizo amigo De ellos Cuando él Su trabajo Era rescatado Rescatar al pueblo De Dios Rescatarlo De la esclavitud Dios tiene un propósito Para cada persona Aquí presente Déjame decírtelo Dios te alcanzó Para que alcanzaras Tu familia Para que alcanzaras Tus hijos Tus hermanos Tus parientes Y lo único Que haces Alejándote del señor Es cosechar Tristezas Amarguras Heridas Cuando tú Estás protegido Con el Espíritu Santo Mis hermanos No importa Quien venga A lastimarte Con la boca Con palabras Mis hermanos Tú estás Protegido Con el poder Del Espíritu Santo No penetran Las ofensas Pero cuando andas Con personas Del mundo Mis hermanos Cuando andas Con personas Que no conocen A Dios Te van a distraer Y te van a apartar De Dios Así como le pasó A Sansón ¿Me explico? Y fíjate A quien A Sansón Que era un elegido De Dios Gloria a Dios Hay que recordar Mis hermanos A mí me gusta Mucho el pescado El pescado Se hizo Para vivir ¿Dónde? ¿Dónde? En el agua La creación De Dios Se hizo Para que Alaben Y glorifiquen Al Señor Nada más A Él Para eso Fuimos nosotros Disegnados Para eso Nos hizo El Señor Cuando nos hizo Dijo A este Le voy a poner Bigote A este Le voy a dejar Pelón Mis hermanos Él lo hizo Mis hermanos Para agradarse Él Para que nosotros Lo laváramos Lo glorificáramos Todos los días De nuestra vida Toda la vida Pero se nos Olvida Nos vamos Por otro lado ¿Me estoy Explicando? No importa Lo que tú Digas O la que La gente Te diga Nosotros Somos El paquete Completo Del Señor A ver Somos El paquete Completo Del Señor Yo quiero Que tú Cuando estés En tu casa Te mires A ti mismo Y digas ¿Por qué Estoy aquí? ¿Qué propósito Tengo? A ver Y luego te miras Y esto Pues si me hizo El Señor Perfecto Diez dedos Veinte Orejas Ojos Beso Perfecto Y caigas De rodillas Y le digas Señor ¿Qué plan Tienes Para mí? Todos Tenemos Un propósito Todos Yo también Pastor Comenzando Con los que Están aquí Enfrente Todos 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 tenemos Un propósito Sansón Tenía un propósito Mire lo que nos dice El versículo Veintiuno ¿Lo tienes Maico? Dice el versículo Veintiuno Malos filisteos Le echaron Mano Y le sacaron Los ojos Y lo llevaron A Gaza Y lo ataron Con cadenas Para que Moliese En la cárcel Y así es Mis hermanos Hay personas Que nos sacan Los ojos Personas Mundanas Personas del mundo Que nos sacan Los ojos Para que no Miremos La realidad Para que no Miremos El sacrificio Que hizo el Señor En la cruz Personas que nos Sacan Los ojos Para que no Miremos Las cosas Que está Haciendo El Señor Por ti Ya leímos Ese versículo Ahora yo Quiero que Tú pienses ¿Qué pensarían Los hijos De Israel Cuando miraron A su héroe Mis hermanos De esclavo También Pior que ellos Amarrado Con cadenas Moliendo El grano Que le ponían Allí Las 24 Horas Esclavizado Mis hermanos Moliendo Grano Mis hermanos Para que Los filisteos Hicieran pan Para alimentarse A ellos mismos Cuando él Tenía una misión Así muchas veces Padres de familia Que están aquí Los que nos están Mirando en línea Nosotros mismos Defraudamos A las personas Que depositan Su confianza En nosotros Como pastor Cuando nos miran Con nuestros hechos Como estamos Actuando Que es lo que Andamos haciendo Que nos miran Tirados ahí En el portal Con un cuarto De Allí en México Le dicen Caguama De 2X O de Corona Que están ahí Míralo Ahí está Pues no Que estaba Muy salsa Nosotros mismos Nosotros mismos Los desfraudamos Mis hermanos Ahora yo quiero Que te pongas A pensar Estas personas Mis hermanos Que Sansón Las desfraudó Había venido Con un propósito Y así nosotros Venimos con un propósito También a este mundo ¿Cuál es el tuyo? Te estoy poniendo Contra la pared ¿Verdad? Sí A mí pastor Sí a ti ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás En este mundo? El Señor Te anocaba Con nosotros Amén Yo sé que el Señor Tiene mucha cuerda Para mí Eso que aquí Me van a tener Por bastante tiempo Pero ¿Cuál es el tuyo? Tu propósito ¿Por qué estás aquí? No dejes Que Satanás Te saque los ojos Como le pasó a Sansón El mundo No te va a ofrecer nada Y tú mismo Lo estás viendo Hasta ahorita No te ha ofrecido Nada bueno Amén No te va a ofrecer nada Yo quiero que mires ¿Cuál es mi propósito? De la misma manera Mis hermanos Todo cristiano Está esclavizado Por el pecado Hoy en día Personas que ya Conocen al Señor Que los filisteos Le están hablando Al oído No hombre Vive tu vida La vida se vive Nada más una vez No te necesito Personas A ti así Hay nomás una vida Vívela Gózate Amén Échale ganas Hombre Yo veo personas Que te dicen A mí Me han dicho Tómate una Hombre Nada más una ¿Qué te vas a hacer Con una? Pues no me hago nada Pero no quiero Amén Ándale Entrale ¿Qué están haciendo? Tratando de sacarte Los ojos Y hay cristianos Mis hermanos Que ya tiene Los ojos fuera Por eso La palabra de Dios Nos dice en Mateo Que entremos Por la puerta Angosta Porque la puerta Es muy ancha Y son todos Los que entran ¿Cuáles son esos Pastor? Los que andan Ahí con sus porecitos De échale más Y acá Y que ahora sí Que esto otro Y que esto y esto otro Fíjense que Más del tiempo Cuando hacen Esas bodas Respetuosas Ya hay que respetar Las bodas Quinceañeras Y bautizos Todo lo que hacen Todas las personas Terminan en borracheras Y pleitos ¿Me explico? ¿Los estoy ofendiendo O no? ¿Es cierto? Un cristiano Verdadero Tiene que buscar Su propósito ¿Para qué vino A este mundo? ¿Me explico? ¿Vas a ir a la iglesia Ahora? No Me voy a quedar aquí Quédate aquí Hombre Ya va a comenzar El juego Hombre Ya va a comenzar El juego Yo juego Honduras Contra México ¡Wow! Tráete el popcorn Para acá Y las palomitas Y ¿Quieres que te traiga Cerveza? Bueno Tráeme nada más una Ya lo último Que están ahí Están echándose golpes Unos con otros Hoy no vamos A la iglesia Hane Vamos a quedarnos Hoy juega Honduras Contra México ¡Wow! ¿Quieres que me quede También yo? Sí, quédate Y los niños También Ponlos allá atrás Mis hermanos Satanás Siempre te va a querer Sacar los ojos Siempre te va a sacar Del propósito Que el Señor Tiene para ti ¿Para qué vas A la iglesia? Sigue pecando Mira la vida Es preciosa Échale ganas Amén Y esta es la clave Para el versículo Para mi mensaje Mis hermanos Que les acabo De explicar Y está en Jueces 1630 Jueces 1630 ¿Lo tienes aquí Michael? Y dijo Sansón Muera yo Y ese es El título De mi mensaje Morir Para ganar Dice Muera yo Hay que acordarnos Que ya estaba ciego Lo tenía moliendo Ahí va la clave Pero él se puso A orarle al Señor Si nos vamos Un poquito más Para atrás Dice la palabra De Dios Esto está bueno Mi hermano Omar Que el pelo Le empezó a crecer Que ahí es donde Estaba su fuerza Por eso quiero Que usted lo lea Gloria a Dios El pelo le empezó A crecer Y él Mis hermanos En oración Divina Se arrepintió Y le dijo Señor Permíteme Que esta vez Yo destruya Estas personas Vamos a seguir Leyendo Dice Y dijo Sansón Muera yo Con los filisteos Entonces Se inclinó Con toda su fuerza Y cayó La casa Sobre los Principales Y sobre todo El pueblo Que estaba en ella Y los que mató Al morir Fueron más Que los que había Matado Durante su vida Si leemos Mis hermanos Dice que En esta fiesta Grande Estaban Celebrando Para reírse Del hijo de Dios Pero no sabían Que el Señor Les tenía una sorpresa Para reírse De él Y el Señor Sansón Dijo Señor Déjame usar Mi fuerza Una vez más Aunque yo muera Por eso Hay que morir Para ganar Morir Como nosotros Que tenemos que morir Morir a todas Las cosas Que nos ofrece El mundo Mis hermanos Toda la mentira Que Satanás Nos hace Toda la mentira Que Satanás Nos ciega Para que nosotros No la miremos Y los que mató Al morir Fueron muchos más Que los que había Matado Durante su vida Si nos vamos Un poquito Para arriba Mis hermanos Dice la palabra De Dios Que había más De tres mil Personas O sea que Cuando este varón Se puso allí Todos han mirado La película Es verdad Que se puso Y tiró el templo Mis hermanos Y cayó Y los mató A todos Incluyendo a Sansón No importa Que tan malo Hayas sido Tú en la vida No importa Que tanto Le hayas fallado El Señor El Señor Te quiere bendecir Amén Quiere darte Esa fuerza Para atrás De decir No Satanás Hoy no puedo Hoy no me vas A cegar mis ojos Dios Dios lo escuchó Y también Te puede escuchar A ti Porque no Porque no No seas como Sansón Dios tiene un propósito Para ti El pueblo de Dios Siempre ha sido Un pueblo Malcriado Mis hermanos Vamos a decir Chiflados Amén Hay que acordarnos Mis hermanos Vamos a irnos Un poquito Para atrás Todavía Ahora nos vamos A ir al libro De Éxodo Maico no le dio Los versículos Pero vamos a mirar Mis hermanos Cuando el pueblo De Dios Estaba aclamando Por un libertador ¿Cuántos de los Que están aquí Saben cuál era El libertador En el libro De Éxodos? ¿Ni uno? ¿Quién? Moisés Mis hermanos Moisés Certaba el pueblo Señor Sácanos de esta Se acabó de morir El rey de Egipto Sácanos de esta Esclavitud Donde estamos Ya eran 40 años Que estaban también Prisioneros allí 40 años Y el Señor Tenía un plan Desde el nacimiento De Moisés Que lo recogió Mis hermanos Del río La hija Del faraón Mis hermanos Lo creció Mis hermanos Para que aprendiera Las mañas Todo era plan De Dios Mis hermanos Para que aprendiera Las mañas Mis hermanos De los egipcios De los egipcios Pero el Señor Aún así Mis hermanos 40 años Esto va para nosotros Que ya somos mayores De edad 40 años El Señor Lo mandó Por 40 años Más al desierto Para que se pusiera Mis hermanos Como Como el pastor Luján Fuerte Y su mente Bien clara Que era lo que iba a hacer Que iba a hacer A rescatar El pueblo De Dios Y ese mismo Dios Que ha rescatado A los A los Egipcios A mi perdón A los israelistas Mis hermanos Es el mismo Dios Que tenemos nosotros No importa Que tan grande Sea la situación Que tú tienes El Señor Te quiere ayudar El Señor Quiere ayudarte En el libro De éxodos 2 versículo 24 Dios lo escuchó Y es Y el preparó Un libertador Que era Moisés ¿Me explico? El Señor Lo preparó Por 40 años En el desierto Para que viniera Listo a rescatar Su pueblo Para que viniera Listo A rescatar Su creación Ahí te va Para ti Que estás Sentado Y esa creación Eres tú Es el mismo Dios De Moisés Es el mismo Dios De Abraham Es el mismo Dios De Sansón Él te quiere ayudar Él te quiere libertar De las drogas Te quiere libertar De los problemas Que tienes Con tus hijos Con tus hijos Te quiere dar libertad De los problemas Que tienes Con tus hermanos Con tus familias Él quiere libertarte Mi hermano Mi hermana Él ya nos dio Un libertador Pero aún sin embargo Mis hermanos Seguimos pensando En la creación De Dios Que aún así Mis hermanos Miraron todas Las maravillas Que hizo Moisés Imagínense Mis hermanos Cuarenta años En el desierto Y que no se les Acababa la comida Ni los zapatos Ni la ropa Aquí nosotros Nomás Nos cae Salsa La camisa Y ya queremos Una nueva ¿Me explico? Estos varones Cuarenta años Y ahí les va Lo bueno Cuarenta años Sin enfermarse Tampoco La Biblia No dice Que estaban Enfermos Cuarenta años Que estuvieron Caminando Por el desierto Con el libertador Que era Moisés ¿Me explico? ¿Sabías tú Que tú tienes Un libertador Hoy en día? ¿Alguien sabe? ¿Quién es? El Señor Miró su creación Mis hermanos Y dijo Oye pues esto No está trabajando Hombre Estos están Tremendos Se les olvida Que los saqué De Egipto Se les olvida Que los liberé De los filisteos Y se nos olvidan Otros líderes Hermanos Josué Fue otro de ellos Que siempre Han navegado Mis hermanos Queriendo Que se las pongan fácil Pero mira Ahora el Señor A ti Si a ti Que estás aquí Y los que nos miran En línea Nos la puso Más fácil Gloria a Dios Mucho más fácil En Juan 3 Versículo 16 ¿Quién se lo sabe De memoria? Gloria a Dios Mis hermanos Ese libertador No te va a fallar ¿Qué es lo que Tengo que hacer? Nada más Creer en Él Creer en Él Hay que acordarnos Que a Moisés Mis hermanos Cuando el Señor Le dio el assignment Cuando el Señor Le dio Que era lo que Quería que hiciera Tenía 80 años Y no le iba a entregar Nada más Cuatro hijos Y cuatro personas Que los Tuviera Acordamos La palabra De Dios Dice que eran 700 mil Personas Que iban Atrás de Él Que los iba guiando 80 años Mi hermano Manuel Pero él sabía Que tenía un propósito ¿Cuál es el propósito De nosotros? Ahora el Señor Nos la puso Más fácil Nos mandó Un redentor Dice la palabra De Dios Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Para que Aquel Que en Él Crea Sea Salvo Ahora está Más fácil Pero Se nos Olvida Se nos Olvida Así Por eso Es importante Mis hermanos Tener la palabra De Dios Activa En nuestra mente Mi hermano Luis Tenerla activa Siempre En nuestra mente Porque la mente Mis hermanos Es como un carro Si no le estás Fluyendo Mis hermanos Dándole palabra A palabra Satanás Te va a sacar Los ojos El mundo Te va a sacar Los ojos Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Para que todo Aquel Que en Él Crea Tenga vida Eterna Ahora nos la puso Bien fácil El Señor Mucho más fácil Todo lo que Tenemos que hacer Es reconocerlo Amén En Romanos 10 13 Romanos 10 13 Fíjese Lo que dice Eso nos Incluye a nosotros Para ser Participantes De lo que El Señor Dice Dice Porque todo Aquel Que invocar El nombre Del Señor Va a ser Salvo Eso nos Incluye a todos Los que estamos Aquí Los que nos Están viendo En línea Que es lo Que tenemos Que hacer Invocar El nombre Del Señor El Señor Jesús No otro Nombre Porque la palabra De Dios Nos dice Que no hay Otro Nombre Dado Al hombre Bajo El cielo En que Pueda ser Salvo O sea Que no hay Nadien Más Más Que el Rey De Reyes Y el Señor De los señores Que te puede Llevar a la Gloria Amén Ahora la tenemos Más fácil Mis hermanos Gloria a Dios Versículo 10 Dice Porque con el corazón Se cree Para qué Para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación La voy a leer De vuelta Para que pongas Atención Ok Porque con el corazón Se cree Para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Con qué Padre de la gloria Me arrepiento Señor Sé que te he fallado Sé que no te he reconocido Como el único Criador Que me puede llevar A tu presencia Señor Te he fallado Padre de la gloria No soy digno Padre bendito De que tú Me hagas bendecido Tanto Señor Estas bendiciones Me han retirado De ti Padre santo Te amo Señor Perdóname Bueno ya te perdonó Discúlpame Señor Por todo Lo malo Lo que he sido Señor Confesar Con tu boca Es lo que está Diciendo aquí Lo que el Señor El Señor Quiere oírlo De tu boca Que tú confieses Bueno lo malo Él ya sabe Lo malo que eres Que de lo que tú Confieses Con tu boca Que él sepa Ándale Lo está reconociendo Esta mujer Gloria a Dios Tenemos que reconocer Mis hermanos Que muera nuestra carne A las cosas del mundo Pablo lo dijo claramente Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Eso es lo que tenemos que hacer Aunque no queremos Vamos a tener que hacer Partir Mis hermanos No partir para nuestro país Tenemos que partir Con el Señor Y unos van a correr Por un lado Y otros Por otro lado Nada más Hay dos lugares Donde puedes estar Dos No hay Muchos inventan Que hay un paraíso Y que Y que acá Y que vas llegando Y vas llegando Y entre más reces No la salvación Es ahorita Mi hermano La salvación Es ahorita De que tú Te arrepientas Con tu corazón Y le digas al Señor Que propósito ¿Por qué me tienes Aquí en Lockhart Todos los que estamos aquí Somos de otro país ¿Por qué me tienes Aquí en Lockhart Señor? ¿Cuál es mi propósito? ¿No te has preguntado Tú eso? En Colosenses 3 Versículo 5 Aquí el Señor Nos está dando Un Una advertencia Nos está dando ¿Qué es lo que tenemos Que hacer Si queremos Estar con el Señor? Dice Colosenses 3 5 Haced pues Morir lo terrenal Lo que estamos Explicando ahorita Con lo que se enredó Sansón Haced pues Morir lo terrenal Que es Que está en vosotros Fornicación Hay personas Mis hermanos Yo conozco personas Y principalmente Los que Los que trabajan Yo no trabajo Trabajo para el Señor Vas tú Y oyes a las personas Hablar Ahorita hay un Dialecto Mis hermanos Con la gente hispana Que casi el 80% De sus palabras Son malas palabras ¿Verdad? Y probablemente Hay personas De esas en tu familia Que los oyes tú Hablar Este hijo De para allá Y para acá Tanto que le he dicho Yo a esto Hazte para allá Ni mal Y que Oiga mi hermano Es algo tremendo Hasta maldicen A sus hijos A sus hijas Con su boca Y aquí el Señor Me está diciendo Que si queremos Estar con él Que hagamos Morir lo de aquí Dice Hacer morir lo terrenal Que está en vosotros Fornicación Impureza En otras palabras El Señor No quiere un corazón Contaminado Que lo esté Allá con él Impureza Pasiones desordenadas Oh my God Mis hermanos Hay personas Que están prendidas Con el Facebook Con la pornografía Con toda esa basura Que Satanás Les está metiendo En sus ojos Mis hermanos Y eso es lo que Está diciéndonos El Señor Que nos deshagamos De todas esas cosas Si es Que queremos Estar con el Señor Morir ¿Para qué Mis hermanos? Para ganar No estamos diciendo Que nos muéramos Ahorita aquí Para estar con el Señor Porque sé Que si nos mueremos Ahorita aquí Sería muy raro Que alguno de nosotros Entraba allá Con el Señor Es lo que nos está diciendo El Señor Que hagamos morir Lo terrenar Estas cosas Que nos apartan Del Señor Las cosas Que no le agradan A él Mis hermanos Mis hermanas Que sabes tú Mi hermana Mi hermano Que están mal Y como quiera Seguimos echándole ganas Me explico Impureza Pasiones Desordenadas Malos Deseos Oh mi Dios Y avaricia Que es Idolatría Está todo ¿Verdad? Para entrar con el Señor El mundo Nos va a sacar Los ojos Mis hermanos Nos va a meter Cosas Para seguir A Satanás En vez de Seguir al Señor ¿Me explico? Esto no te lo di Maico En el Salmo 102 Mis hermanos Versículo De 12 Al 13 Ponga atención Lo que dice Esto Mis hermanos Dice Mas tú Jehová Permaneces Para siempre Vamos a pararnos Hay poquito Mas tú Jehová Permaneces Para siempre El mismo Dios Que rescató Al pueblo De Israel Es el mismo Dios Que permanece Para siempre Que te quiera Rescatar A ti este día Amén Dice Mas tú Jehová Permaneces Para siempre Y su memoria De generación En generación Él quiere Alcanzar A tus hijos Quiere Alcanzar A tus nietas A tus nietos Y principalmente Quiere alcanzarte A ti Para que tú Seas un instrumento Que digas tú Pues mira Ya sé Por qué Me llamó El Señor Para que rescatara A mi sobrino A mi sobrina De las drogas Claro Que no van a hacerlo Cuando tú digas Pero ya le estás poniendo La semilla En su mente Amén El versículo 13 Dice Te levantarás Y tendrás Misericordia De Visión Te levantarás Y tendrás Misericordia De visión Porque es tiempo De tener misericordia Que precioso Está esto aquí Mis hermanos Dice Porque es tiempo De tener misericordia De ella Porque el plazo Ha llegado A todo cristiano Mis hermanos Que cree en el Señor Todo cristiano Que en realidad No quiere que Satanás Le saque sus ojos El tiempo llegó Amén El tiempo llegó De que le sirvas Al Señor De que limpias Tu corazón Amén Y que no dejes Satanás Entrar en tu vida Satanás Es de las personas Que le dan la mano Y se mete hasta la cocina Amén No dejes Que Satanás Se apodere De tus hijas No dejes Que Satanás Se apodere De tus hijos Tienes un Dios Grande Lo acabamos de leer Dice que tiene Compasión De generación En generación O sea Que la generación Que hay ahorita Pecadora El Señor Tiene misericordia De ella Dice Te levantarás Y tendrás Misericordia De visión Eso lo puse Yo ahí Es el tiempo Mis hermanos De que le digas Al Señor Yo recibo Esa misericordia Tuya Amén Gloria a Dios El plazo Ya se venció Mis hermanos El plazo Ya está aquí Para que tú Le seas fiel Al Señor Para que tú Estés con Él Para que le digas Señor He pecado Señor Te he fallado Señor Gracias por mi vida Señor Gracias por mis nietas Por mis hijos Gracias por mi trabajo Gracias por mi fuerza Señor Gracias por mis ojos Que te puedo ver Amén Yo tengo muy buena vista Mis hermanos Yo tengo Yo le hago aquí Todo lo que está aquí Tengo lentes aquí Pero no los uso Amén Gracias por mi vista Gloria a Dios Gracias Porque Satanás No me ha sacado Los ojos Amén Yo quiero que vayas A tu casa este día Y digas tú Con qué propósito Estoy yo aquí En Estados Unidos Me vine de allá Con una promesa Le prometí Muchas cosas A mi familia Le prometí Muchas cosas Principalmente A Dios Y yo sé Que sé Que sé Que sé Que sé Que muchos de los Que venimos allá De allá Le hemos fallado A Dios No le hemos cumplido No le hemos cumplido Lo que le prometimos ¿Verdad? Por la gracia de Dios Mis hermanos A mí me alcanzó El Señor Y desde que me alcanzó Mis hermanos Mire Ahí estoy Ahí estoy Con poquitos Ahorita Con muchos Mañana Pero yo voy a seguir Haciendo mi propósito Porque estoy aquí Amén Dios me los bendiga Mis hermanos Y dispensenme Si esta enseñanza Que les traje ahora Está poco lenta Pero la hice lenta Para que se les quede aquí Que es el propósito Que tengo yo aquí Amén Vamos a ponernos de bien Hoy tenemos comunión Mis hermanos Hoy tenemos comunión Los que nos miran en línea Los voy a soltar Los que nos miran en línea Si usted nunca ha recibido Al Señor Como su Rey y Salvador Hoy puede ser el día De que le dé su corazón Al Señor Amén Si no sabes cómo hacerlo Yo te llevo allí Nomás repite junto conmigo Señor Jesús Te necesito Entra a mi vida Te recibo como mi Rey y Salvador Reconozco que soy pecador Y reconozco que tú eres El Hijo de Dios Si usted hizo esa oración Bienvenido a la familia de Dios Si usted hizo esa oración Escríbame una carta Para mandarle un libro El nuevo tuyo El Espíritu Santo Dios me los bendiga Los que nos miran en línea Bendiciones Aleluya El Espíritu Santo